Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al Pelotazo, aquí es Asturias Televisión, donde como cada jueves, hoy es jueves, lo que vamos a hacer va a ser abrir una ventana a la tercera división, al fútbol modesto, como siempre hacemos aquí, siempre repasamos resultados, clasificaciones, pues bien, los jueves es tiempo de tertulia, de debate, de protagonistas, al final los que están en el verde y nos llenan de este fútbol de tercera división, pero antes de presentarles a los que hoy nos acompañan aquí en el plato con nosotros, les voy a agradecer también, como siempre, a los que están desde el principio, desde el inicio, de esta andadura del Pelotazo y los tienen, Cárnicas Ranave, en El Calvario, en Oreña, su teléfono lo tienen ahí en pantalla, 985-740-400, también los encuentran en la plaza de Abastos de la Franguera, en Langreo, en Cárnicas Ranave, y también en la choricería 42 los encontrarán en Gijón, en la calle Juan Álvaro González, número 42, donde pueden encontrar todos los productos, tanto de la fábrica como los que ellos importan, de varios puntos de España, por ofrecérselos con máxima calidad. Y hoy, ya digo que nos rodeamos de protagonistas, tengo aquí a mi derecha al jugador del club Siero, Oscar Ruiz, Oscar, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, lo primero, creo que, no sé si darte la enhorabuena, pero sí que, bueno, por lo menos el Siero parece que esta temporada sí que va haciendo un poquitín las cosas, parece mejor, ¿no?, para encarrilar un poquitín la tan ansiedad permanencia que cada año, dice Aníbal, que hay que pegarse y sacar el cuchillo entre los dientes 6 o 7 o 8 equipos. Bueno, nosotros somos conscientes de que lo más normal es que vamos a pegarnos hasta el final. O sea, sí es cierto que empezamos bien la temporada, llevamos, pues solo perdimos contra el caudal, competimos en todos los partidos y lo más importante que creo que estamos haciendo hasta ahora es que estamos dejando la portería a cero. Casi todos los partidos llevamos, ya te digo, tres partidos dejando la portería a cero, llevamos tres goles a favor, que nos suponen seis puntos y creo que esa está... Máxima rentabilidad, ¿qué es el gol? Creo que está siendo la clave de que el Siero vaya bien. A partir de ahí vamos a intentar alargar esta racha o lo que podamos, pero somos conscientes de que lo más normal es que peleemos todo hasta el final. Aquí dos empates en el casillero del Siero, creo que fueron los 2 a 0, ¿no? Sí. Las dos primeras jornadas. Mosconia y... Mosconia, perdón, Colunga y Praviano. Hasta la tercera jornada no sabéis ni lo que era marcar un gualdín que no marcaran. Nada. No sabéis lo que era recoger un balón de la red. Bueno, también les presento aquí a nuestro otro contretulio, de todos conocido, es entrenador del caudal deportivo, Chuchi Collado. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y bueno, a vosotros sí que ese pelín de exigencia en la categoría, no sé si os pesa o no os pesa a Chuchi, pero sí que los focos o gran parte de las miradas en esta categoría están dirigidas ahora mismo a, bueno, quizá un poco repartidos entre el caudal, el marino y el lealtad. Sí, hombre, no somos los únicos candidatos, pero sí que estamos obligados a pelear por el campeonato. Yo vengo diciendo que desde que conozco al caudal en tercera división siempre peleó o siempre salió a pelear por el campeonato y este año no va a ser, claro, menos. Entonces, presión en ese sentido ninguna, vamos. Lo sabíamos de mano que iba a ser así. Además, cuando te hiciste cargo del banquillo también lo tenías bastante claro, ¿no? Que ibas a tener que conformar una plantilla con unas aspiraciones claras y con una exigencia también por parte de todos los aficionados e incluso de la directiva del caudal. Sí, es lógico, es lógico. Tenemos plantilla para luchar por ello y la institución siempre luchó por ello, por esto en tercera división, por el campeonato y bueno, tenemos todos una gran ilusión en ello y en dar el salto de categoría, pero bueno, también sabemos y sé que es difícil, la tercera división es una tercera división complicada, muchas veces pensamos que se gana fácil y hay que pelear muchísimo en los partidos como es el caso de esta semana. Chuchi, cuéntanos un poquitín cómo se fue gestando un poquitín en esas entretelas que hay en el fútbol, que todos conocemos por fuera pero que no se conoce más allá por dentro porque tú el año pasado estabas en tu villa intentando también pelear por alcanzar la promoción de ascenso, al final no pudo ser, pero luego bueno, en ese periodo rápido salió tu nombre a la palestra como nuevo técnico del caudal. ¿Qué pasó por ahí por el medio? Nada, vamos, yo tenía una ilusión grandísima en ser entrenador del caudal, ¿no? Bueno, ya cuando era pequeño quería jugar en el caudal y cuando empecé a entrenar esto quería entrenar al caudal y bueno, ahora que estoy en esa situación pues bueno, intentaré aprovecharlo y disfrutar de ello lo máximo posible. O sea que tardasteis medio minuto en ponernos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, bueno, en cuanto se pusieron en contacto conmigo yo no podía dejar escapar esta oportunidad. Chuchi, y también te das cuenta de que es para lo bueno y para lo malo, ¿no? Evidentemente... Oye, yo particularmente entrenar al caudal, para mí es todo bueno, entrenar al caudal, es decir, entrenas al equipo del que eres, entonces para mí es todo bueno. Bueno, a partir de ahora o a partir de coger las riendas del equipo sí que tengo que o tenemos que hacer entre todos bueno el año, va a ser algo excepcional, digamos. Bueno, pues después de escuchar un poquitín la historia de cómo se fue gestando esto, por lo que dicen rápido, ¿no? Por lo que se puede observar rápido, hablamos un poquitín también con Óscar del Siero, de cómo ves un poquitín la plantilla, porque hablábamos antes de que, bueno, quizá parece que, hablábamos fuera de micrófono, que quizá parece que hay, eso, más solvencia defensiva, pero también, bueno, hay más pegada, ¿no? La incorporación de Pebida, un jugador importante también que os va a dar mucho, y bueno, pues el que no pierda la forma también, nunca ese delantero tan valiente que tenéis, pues evidentemente os va a dar mucho dolor a la temporada. Bueno, yo, por lo que la gente comenta ahí, estaba muy contenta con la plantilla de este año, ¿no? Si es cierto que, para mí, pues la incorporación de jugadores como Dani Pebida, Carlinos, son gente que a nosotros, bajo mi punto de vista, nos da mucho, la aguantamos ahí arriba, y luego atrás, te vuelvo a decir que para mí es que está siendo muy clave cómo estamos no encajando goles y, aparte, no concediendo. Creo que concedemos muy pocas ocasiones de gol, y eso es que para mí está siendo lo fundamental. O sea, nosotros tenemos una cosa muy clara, y es que tenemos que intentar dejar la puerta a cero, porque en partidos donde haya goles, creo y creemos que no tenemos las de ganar. Entonces, nuestra filosofía es, defendemos como un grupo... Al intercambio de golpes, no, ¿eh? Al intercambio de golpes lo vamos a tener complicado. Entonces, intentamos tener la puerta a cero, y luego arriba, como tú dices, pues con jugadores como Valiente, Álex, Carlín, no sé, Dudán y Pebida, gente que tiene mucha calidad, pues intentar, si generamos tres y metemos una, pues mejor. Y si no metemos esa, pues habrá que generar cinco para meterla. A partir de ahí, pues eso, puerta a cero, y siendo conscientes de que todos los partidos en tercera son muy complicados. Están solo dos partidos perdidos, dos partidos ganados, el del otro día contra el San Martín, también por un gol a cero. Me comentabas antes que, bueno, que era quizá el típico partido de cero a cero, que al final se resuelve y que cae del lado del cero por una pijada, ¿no? Porque al final los goles a veces caen de un lado de otro cuando lo más normal es que empate. Pero bueno, los números están ahí, dos partidos ganados, dos empates, una derrota. Se genera un poquitín más de optimismo, de confianza, por este arranque a la plantilla del cero. Y eso lo traslada también el míster, que siempre es una persona muy conservadora, pero que conoce tremendamente la categoría. Sí, el míster a nosotros es muy claro con nosotros. Él nos dice que la gran mayoría de los partidos que conoce hasta ahora son al 50%. Es decir, nosotros, por ejemplo, quitando el caso del Caudal, que no es el caso, los demás partidos son para nosotros al 50%. Es decir, nosotros tenemos que intentar competir al máximo y sabemos que en detalle se va a decidir. El caso de esta semana del San Martín es el mismo. O sea, nosotros fue un partido de cero a cero que cualquiera de los dos se lo pudo llevar y tuvimos la suerte de que nos cayó a nosotros. Si ellos nos llegan a meter en alguna llegada algún gol, pues probablemente eso puede ser otro resultado. Además, y esto me lo temo, va a haber muchos partidos así, quizá demasiado, ¿no? Porque, bueno, con equipos quizá de vuestra pelea, de vuestra liga, como puede ser el propio San Martín, o van a llegar más equipos que tenéis que luchar contra ellos de tu a tu, como puede ser el Llanera, o el Gijón Industrial, mismamente. Bueno, bastantes equipos que pueden luchar de tu a tu con vosotros y que, bueno, se presentan también partidos muy igualados y que dependiendo un poquitín hacia dónde vaya ese gol que marca un poquitín la tendencia, ¿os vais a ir para arriba o...? Sí, para mí este año la tercera es muy clara. Yo creo que, personalmente, creo que hay dos otros equipos que están un peldaño al resto de los demás. Y luego... Y luego el resto, nos lo jugamos, ya te digo, el día que tenga un jugador, el día que no lo tenga, y a partir de ahí, pues, competir. O sea, todos los partidos son complicados. Esta semana vamos a San Claudio, luego recibimos al Covadonga, son todos partidos muy, muy, muy complicados. A partir de ahí, lo que te comento, todos los partidos, no es que sean iguales, pero dependes un poquitín de que un jugador esté en su vida de gracia, de que no esté, y a partir de ahí, pues, nosotros, durante 38 jornadas, creemos que somos equiparables al 80% de la clasificación. Y con el resto de equipos que creemos que están por encima nuestra, sabemos que a un partido puede pasar cualquier cosa. Tú puedes recibir a lealtad y a un partido lo puedes ganar. El problema de este caso es que a 38 jornadas creemos que están un peldañín por encima nuestro. Pues sí, al final, bueno, lo decía Pablo de Torri ayer, Chuchi, y esto va un poquitín más para ti, porque hablando con Pablo de Torri en el programa de ayer, nos decía que quizá hay varios onces titulares dentro de la categoría, en este caso él hablaba de preferente, era lo que conocía, lo que le tocaba conocer este año, y decía que había varios onces dentro de la categoría que iban a ganar partidos, pero que había tres o cuatro plantillas que iban a ganar temporadas, o sea, títulos, o sea, ascensos en el caso de preferente. ¿Estás de acuerdo con eso y en qué parte ves tú que eso os puede afectar a vosotros? Porque, bueno, quizá la plantilla más amplia o de las más amplias sea la vuestra. Bueno, al principio de temporada suele estar todo más igualado, no hay sanciones, no hay lesiones, la gente está fresca, y según avanza la temporada ahí es donde entran en juego las plantillas amplias y las mejores plantillas. Yo creo que al final estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo De Tor y al final con el paso del tiempo las plantillas, por ejemplo, equipos que te dan tres o cuatro lesionados, los que puedas meter que sigan compitiendo al mismo nivel que los que tenías, pues claro que se nota. ¿Tú crees también, Yuchi, que va a ser cosa de las plantillas más amplias y las plantillas más buenas y de las que más nombres tienen en la categoría este campeonato, como pueden ser Lealtad, Marino y Caudal, pónganmelos en el orden que quiera, o crees que va a haber más invitados que pueden estar ahí en la pelea? Yo solo creo lo que veo, y de momento pues los partidos están siendo muy disputados y cuesta trabajo ganarlos, y lo que hay que hacer es salir todos los domingos a ganar, es decir, pensar ahora que hay equipos que puedan ser campeones, está claro quién todo el mundo piensa que pueden ser campeones, lo que pasa es que hay que ganar los partidos, no vale decir, no, es que este va a ser campeón, no, hay que decirlo domingo a domingo, entonces hay que creer lo que se ve. De momento solo un borrón en tu escritura, porque llevas con el caudal, bueno, ahora mismo hablando de temporada, de temporada regular de liga, cinco partidos, vemos siete goles a favor, vemos tres goles en contra, vemos tan solo un partido perdido, pero es que además ese partido son los que os cortó los tres goles en contra, fue un borrón el partido del banco. Bueno, fue un mal partido por nuestra parte, fue un partido que no supimos competirlo bien y bueno, el Marino es un gran equipo con buenos jugadores y yo creo que el partido de allí fue justo vencedor, yo creo que fue un toque de atención y bueno, vamos poco a poco superando eso y engranando un poco más y bueno, parece que estamos compitiendo bastante mejor de lo que fue la pretemporada y los partidos de inicio. Hay otros dos equipos que se están metiendo ahí, Chuchi, de momento, de momento, no sé si mucha gente mira para ellos, poca gente mira para ellos, pero lo que sí están consiguiendo es hacerse un nombre entre los grandes de la categoría ahora mismo, son el Covadonga que yo lo venía haciendo durante estas temporadas de atrás y ahora también el entrego. Sí, los que conocemos la tercera división de años atrás pues ya el Covadonga ya sigue con muchos jugadores de la temporada anterior, jugadores con muchísima calidad y que el año pasado estuvieron a punto de meterse y van a competir este año yo creo por estar arriba y el entrego se reforzó bastante bien y hizo una meritoria campaña el año pasado clasificándose para la Copa Federación y mejoró el equipo y ahí está yo creo que invicto todavía, sí, está invicto y en la parte alta de la clasificación. Sí, los tres ahora mismo que están en la zona más alta son el de alta, el entrego y el Covadonga tienen cero partidos perdidos de momento, bueno, pues marcando un poquitín la tabla en la parte alta de la misma pero no sé si, bueno, si piensas que les puede llegar o no les puede llegar o quizá marque un poquitín también el fondo de armario que tenga cada uno. No, sí, a ver, si compiten como están compitiendo ahora está claro que van a tener que llegar, ¿no? Eso, pues podemos poner un ejemplo del tema de cuando fue el Columbo hace años que todo el mundo decía pues no, es que va a caer, va a caer y al final estuvo hasta la última jornada ahí manteniéndose o nosotros mismos y yo con el tuyo hace dos años que éramos 12 o 13 jugadores todo el mundo decía que íbamos a caer y a falta de dos jornadas con la plaga de lesiones que tuviste, Chuchi. A falta de dos jornadas pues estábamos compitiendo el título con el Sporting B entonces son todas suposiciones lo que hay que hacer y es salir a ganar todos los domingos y a partir de ahí pues bueno, si ganas todos los domingos cogerás distancia a los rivales. Y no hay nada fácil. Exactamente, no hay nada fácil. Bueno, hablando un poquitín del Siero en clave de, bueno, pues ahora mismo de buenos resultados, ¿no? hablábamos de los números después de toda esta, de todos estos equipos que acabo de nombrar, Óscar, tanto de Lealtad, del Entreglo, del Colonga, del Caudal, del Marino, incluso del Colonga, encontramos ahí al cruciero y todos estos equipos que acabo de nombrar con unas plantillas impresionantes, con lo cual, bueno, pues algo de mérito lo estáis teniendo en este inicio, ¿no? Bueno, nosotros como te digo antes, nosotros salimos a competir todos los días, sabemos que, como te digo, no vamos a ser inferiores, pues en la gran mayoría de los partidos y salimos a competir porque nosotros también creo que tenemos buenos jugadores y tenemos gente que puede hacerlo bien. A partir de ahí, la clave nuestra de todo el año, yo creo que es eso, la soledad defensiva que tenemos los once y cuando tengamos el acierto que por ahora lo estamos teniendo, pues aprovecharlo. Seguramente durante el año haya momentos en que en que no lo tengamos y lo vamos a pasar mal, por eso ya te digo que nuestro pensamiento está en que vamos a sufrir las 38 jornadas de Liga y que el objetivo claro de la permanencia, cuanto antes lo podamos lograr, mejor, pero que es posible que el 0 llegue a la última jornada jugándoselo todo y no pasa nada. Bueno, y resultados dentro de la zona alta de tabla que sorprenden también un poquitín. El otro día lo veíamos el martes aquí en el reportaje de Sasturias, nos hacen llegar los goles del partido, uno de los resultados que nos llamaba la atención es el entrego 4, tu y a 0, un equipo que es muy solvente el entrego. ¿tú crees que les va a dar a estos equipos que están en la zona alta para poder llegar a competir hasta el final, al entrego, al covadonga, que a lo mejor no son tan, con tanto fondo de armario como pueden ser Lealtad, Caudal y Marina? Mira, yo tengo una experiencia de hace 5 años cuando estaba en el Ceares y yo y nos pasó exactamente lo mismo. Empezamos bien el año, nadie daba nada por nosotros y nosotros fuimos domingo a domingo pues oye, compitiendo, íbamos ganando y cuando nos pusimos en la jornada 30 estábamos ahí y al final, mira, nos metimos en playoff y conseguimos incluso pasar de ronda. Yo creo que sí, ellos si compiten como lo están haciendo, son así de solventes y van día a día, yo creo que pueden estar igual que los demás. Al final los 3 puntos son para todos. En tercera categoría para mí es de los años que yo recuerdo más igualada, por lo que te digo creo que hay un grupo de 14 equipos que están todos que pueden ganar cualquiera cualquiera y creo que si como dices tú, el entrego del Coadonga siguen al ritmo que lo están haciendo van a estar ahí. Además, también hay equipos que empezaron mal y que eso sorprende también un poquitín, ¿no? Y más, hablaros todo antes de la campaña del Ceares, coincide que en la época de Nacho Cabo, ahora mismo vuelvo otra vez Nacho Cabo, vuelvo otra vez el Ceares, tiene también nombres importantes, evidentemente, bueno, pues todos aquellos eran pasados los que estuvisteis allí en aquella temporada, ahora hay otro presente dentro del Ceares, pero también sorprende un poquitín que se vean ahí abajo con dos puntos tan solo, aunque también quizá un poco el calendario duro que tuvieron, ¿no? Bueno, ellos, yo por lo que mire, tienen un calendario complicado pero bueno, yo no tengo ninguna duda de que el Ceares va a salir de ahí, además se lo deseo, tengo muchos amigos en el equipo, el entrenador a mí me entrenó dos años y yo no tengo la mínima duda de que van a salir de ahí, o sea, tienen muy buenos jugadores tanto a nivel individual como a nivel colectivo, son un buen grupo, ir a la cruz para mí es un campo de visitantes muy jodido y más cuando empiece el invierno que ahí la gente aprieta y yo no tengo la mínima duda de que van a salir de ahí. ¿Tú jugaste con ellos los otros días? El Ceares es un equipo complicado, está ahí, tiene dos puntos, yo creo que es circunstancial, yo por ejemplo lo vi el otro día contra el Mosconia antes que con nosotros y compitió muy bien y pudo haber ganado el partido y aparte lo que dice Óscar el invierno es muy largo y ahí son partidos son partidos muy difíciles, a nosotros nos puso las cosas muy difíciles este domingo pasado y estoy contento porque es una victoria en un campo muy complicado. No sé si también os puede sorprender un poquitín el resultado que decía antes del entrego ese 4-0 y en qué medida puede afectar un poquitín a la moral del propio deportivo y tú ya no haber empezado la categoría quizá como se le espera. Bueno, yo en eso por ejemplo no estoy de acuerdo, yo creo que te puede pasar, tú puedes ir a un campo y perder 4-0, puede pasar, tienes un mal día, el otro equipo está acertado y te pueden caer 4, pero no pasa nada, o sea, el Tuilla al final pasan los años y siempre está ahí, yo no sé cómo se arreglan pero todos los años están ahí, entonces este año van a estar ahí y yo creo que no, no creo que les vaya a afectar para nada, la verdad es más creo que esta semana que juegan, no me extrañaría que ganaran y bien, la verdad, yo creo que tienen buen equipo y buena plantilla. ¿Tú si te lo conoces? Bueno, conozco pocos ya de los que quedan, deben quedar 3 o 4 jugadores, pues no sé qué decirte, la verdad, yo quiero que al Tuilla le vaya bastante bien, no los vi todo guía, llevan 3 derrotas consecutivas pero bueno, ahora les toca jugar en el Candín, en el Candín es complicado sacar puntos, lo que pasa que bueno, juegan contra el Llanera que también está acostumbrado a ese tipo de campos, entonces bueno, a veces comienzas mal y acabas mejor, nunca se sabe lo que es mejor pero bueno, cuantos más puntos tienes en la buchaca, primero mucho mejor. Dos preguntas para los dos, para acabar, que nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, Chuchi, esta semana recibís 5 y media tarde el Mar Santuña al Gijón Industrial, bueno, los hombres de Viti también complicado, creo que bueno, quizá también conociendo bastante la categoría y también un rival bastante duro. Sí, es un rival que se reforzó bastante bien, fichó dos centrales solventes en la categoría como José Ángel y Diego que lo tuvieron en el Llanes, fichó a Pablo Hernández, Naya, bueno, tampoco empezó muy bien la temporada pero bueno, tiene jugadores experimentados y duros y por arriba van muy bien y bueno, yo espero un partido complicado como todos los domingos, claro. Y vosotros, Óscar, vos desplazáis al campo del colista al San Claudio, jugáis en el Suárez Fernández a las cinco de la tarde el domingo y bueno, aunque sean colistas supongo que ya os aleccionará a nivel de relajación cero. Sabemos, vamos a tener un partido muy jodido, da igual que vayan colistas que no, aparte de que todos los partidos en tercera y visitantes son muy jodidos, yo creo que este más porque tiene necesidad de empezar a sacar puntos y empezar a salir de ahí, entonces nosotros somos conscientes de que vamos a tener un partido muy complicado. A partir de ahí, pues lo que te comentaba, intentar nosotros dejar la puerta a cero, si tenemos alguna meterla y llevarnos el partido, nada más. Empezarán a apretar cada vez más porque de verdad que apremia un poquitín la primera victoria o que puntúen por primera vez el San Claudio. Bueno, nos quedamos, me dicen que nos quedamos ya prácticamente sin tiempo para más, solamente me queda agradecer a los dos contraturios que están aquí, a Óscar Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos, Óscar, y que te respeten las versiones y que vayas disfrutando de minutos y de la temporada allí en el siero. Muchas gracias. Y a ti, tú sí lo mismo, que tengas una temporada, no te voy a decir que tranquila porque en el banquillo nunca se está tranquilo, sabes tú mejor que nadie y tampoco te voy a decir lo de suerte porque no crees en ella, pero que por lo menos ya sabía que lo ibas a decir, que te quedó algo grabado, te quedó algo grabado. Que el trabajo de sus frutos. Exactamente, la suerte de... Está echada. Sí. Alia Hashtags, ¿qué me decía usted? Pues eso, Chuchi, muchas gracias. Vale, a ti. Y a ustedes no me queda más que recordarles que nuestros patrocinadores tienen una página web, ahí la tienen, pantalla, pueden comprar ahí adquirir sus productos a golpe de tan solo un clic en quesolachoriceria.com y que nosotros, pues como todos los jueves, me toca decirles siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque no me canso de emplazarles a que vuelvan aquí el lunes a las nueve de la noche a ver cómo quedaron todos los resultados del fútbol modesto desde la tercera hasta la segunda regional, cuando empiece, que todavía esta semana que viene no llegue, pero para otra ya será. Nosotros estaremos aquí al pie del cañón dándoles los resultados y también que vea mucho fútbol modesto porque los partidos de segunda te pueden llenar más o menos pero lo que de verdad llena es ir al campo del San Martín a ver al Ceares o al campo del Tuilla a ver al Llanera o al campo del San Claudio a ver al Ciero. Todos los partidos van a ser importantes si todos los partidos llegan o al campo del Llanes a ver a Fresnera que también pueden ir el domingo por la mañana. Así que nosotros les emplazamos a ello, a que vayan a los campos de fútbol. Y nos vemos como siempre para hablar de todo ello aquí en El Palo de Taza lunes a las 9. Hasta entonces, no me fallen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!